¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bueno, en este video les estaré enseñando cómo operar un minicargador Caterpillar 236 En este video les enseñaré para qué funcionan cada uno de los interruptores y mandos con los que cuenta esta máquina Entonces empecemos aquí por el lado izquierdo superior Aquí nos encontramos con la luz interior, la cabina Hacia los laterales enciende la luz y en el centro la apaga Más hacia la derecha nos encontraremos con un interruptor cuya función es abrir y cerrar los pasadores del balde para liberarlo o asegurarlo Ahí en el fondo se alcanza a ver un cilindro hidráulico Ese cilindro hidráulico sube o baja para que los pasadores también suban o bajen y liberen o aseguren el balde Más hacia la derecha nos encontraremos con un puerto USB que nos sirve para cargar el celular o cualquier equipo que necesitemos Siguiendo por aquí nos encontramos con los interruptores del aire acondicionado Primero es para seleccionar la velocidad con la que queremos que salga el aire El siguiente es para seleccionar entre aire frío y aire ambiente Este es para seleccionar aire o frío o para prender la calefacción que salga el aire Más abajo nos encontramos con el interruptor de limpiaparabrisas Este interruptor si lo primimos al fondo también tiene la opción del washer del sapito que dispara el agua Entonces si necesitamos limpiar el vidrio pues lo primiremos hasta el fondo para que bote agua y también se active el limpiaparabrisas Más abajo nos encontramos con el interruptor del parqueo para bloquear o desbloquear la máquina Este interruptor nos sirve para eso Más abajo nos encontramos con el interruptor con el switch la llave para encender la máquina Siguiendo por la derecha en la parte superior tenemos una pantalla la cual nos va a alertar pues de cualquier anomalía que presente la máquina También da la opción de ver todas las fallas que tenga la máquina También se puede regular la sensibilidad de los mandos Esta máquina es por joysticks Entonces también tiene la posibilidad de regular la sensibilidad de los mandos que sea más o menos sensible Entonces ya ahorita que la encendamos vamos a ver algunos de esos aspectos con los que cuenta esta máquina Más abajo nos encontramos con la perilla de aceleración de revoluciones del motor Entonces aquí serían las revoluciones revolución a tope y pues el ralenti También cuenta con un pedal de aceleración Aquí abajo Ahí está el pedal de aceleración Hacia la parte superior derecha también nos encontraremos con otros interruptores por decir este primer interruptor que es para bloquear y desbloquear el sistema hidráulico auxiliar que también cuenta con un sistema hidráulico con conectores para un sistema hidráulico auxiliar Aquí contamos con los siguientes dos interruptores en las luces de trabajo delanteras y traseras y el último interruptor sería la recirculación del aceite hidráulico cuando tengamos conectado algún equipo a los acoples auxiliares para mantener la circulación del aceite hidráulico Entonces pues bueno procedo a encender la máquina para que miremos cómo es que se opera Esta máquina cuenta con código de seguridad al encendido entonces se puede colocar un código se puede introducir un código Vamos a introducirlo Una vez introducido el código ya nos dejará encender la máquina Aquí podemos ver todos los indicadores lo que es nivel de combustible temperatura refrigerante del motor temperatura del aceite hidráulico las revoluciones a las que está trabajando el motor Entonces ahí podemos ver eso Este equipo también cuenta con una cámara trasera Esta primera aquí Entonces con esta cámara tenemos posibilidad de ver hacia atrás Entonces Para empezar el equipo en este momento se ve que está bloqueado Entonces aquí tenemos nuestro interruptor para desbloquear el parqueo Aquí vemos que ya desbloquea Entonces con el interruptor izquierdo El interruptor izquierdo lo que nos va a hacer es que si lo jalamos hacia atrás el equipo va a ir hacia atrás Si lo empujamos hacia adelante el equipo va a caminar hacia adelante Si lo empujamos hacia la izquierda el equipo va a girar a la izquierda y si lo empujamos hacia la derecha el equipo va a girar a la derecha Con el joystick derecho Si lo empujamos hacia adelante lo que va a hacer es bajar la herramienta el balde los brazos los va a bajar y si lo tiramos hacia atrás lo que va a hacer es subirlos Si lo abrimos si lo empujamos hacia la izquierda lo que va a hacer es cerrar el balde si lo empujamos hacia la derecha lo que va a hacer es abrirlo entonces vamos a darle revoluciones al equipo acelerarlo entonces con el joystick derecho si lo tiramos hacia atrás va a subir la herramienta vemos que sube ahí va subiendo y si lo empujamos hacia adelante él va a bajar el equipo prendemos un poquito de aire acondicionado entonces hacia la izquierda lo que va a hacer es cerrar el balde lo bajamos un poquito izquierda lo que hace es cerrar y si lo empujamos hacia la derecha él abre el balde entonces hacia atrás sube hacia adelante baja hacia la izquierda cierra el balde y hacia la derecha lo abre listo entonces con el joystick izquierdo si lo empujamos hacia adelante la máquina va a caminar hacia adelante y si lo jalamos hacia atrás la máquina va a ir hacia atrás y también automáticamente va a activar la cámara si lo empujamos el joystick izquierdo hacia la izquierda la máquina va a girar hacia la izquierda y si lo empujamos hacia la derecha la máquina va a girar hacia la derecha bueno dentro de este joystick contamos con un interruptor un botoncito que es un caracol con el cual podemos seleccionar la velocidad a la que queremos que pues que giren los motores hidráulicos hidrostáticos los motores que hacen que la máquina pues camine hacia adelante y hacia atrás entonces si lo volvemos a oprimir pues ya se va a quitar entonces aquí podemos seleccionar la velocidad esa es la máxima velocidad entonces aquí tenemos los distintos modos en los que queremos que la máquina pues ande, camine, corra y el otro interruptor que tenemos pues es la bocina los otros dos interruptores son para cuando acoplemos un equipo auxiliar y lo mismo en el joystick derecho también tenemos un interruptor que es para las herramientas de equipos que se conecten por el auxiliar ahora dentro de esta pantalla tenemos una serie de configuraciones lo más importante aquí serían los ajustes de la máquina aquí tenemos la sensibilidad ya sea para el giro de la máquina o también sea para la pala de la máquina pues aquí tenemos varias configuraciones para la máquina vamos a ver también los ajustes de pantalla también se pueden cambiar los fondos de pantalla aquí hay un registro servicio del administrador aquí nos da los diagnósticos los eventos que guarda también nos puede llevar las horas del mantenimiento del equipo pues aquí él va contando también se puede reiniciar cuando se cumplan los datos el tiempo pues ahí se puede reiniciar también se puede ver los parámetros de estados los joysticks si están respondiendo o no están respondiendo bueno tiene varias opciones este equipito eso sería como lo primordial entonces eso sería todo por este equipo básicamente eso es todo pues con lo que cuenta este equipo para su operación me olvidé de una cosa a ver les enseño como se se suelta el balde de este equipo entonces con este interruptor que vimos al principio que habría cerrado los pasadores si lo jalamos hacia nosotros de la parte superior lo que va a hacer es abrir los pasadores entonces ahí vemos que empieza a subir el el silencio hidráulico y lo que hace ahí es que va a soltar el el balde y si lo oprimimos de la parte inferior de la parte superior digo lo oprimimos aquí de la parte superior o sea se jala de la parte superior y se oprime de la parte superior entonces si lo oprimimos de la parte superior él va a bajar los pasadores y se va a asegurar el balde entonces hacia atrás lo jalamos y él comienza a subir el cilindro y de esta forma podemos soltar el el balde ya les muestro vemos que ahí él ya se soltó y listo básicamente pues eso sería todo lo que respecta en cuanto a la operación de este equipo